¿Golpes, patadas y bikinis? Bienvenidos a una nueva entrega de Kraken Retro, donde les hablamos de juegos viejos para gamers nuevos. Dead or Alive 6 llega el próximo 1 de marzo, por eso hablaremos de una saga de videojuegos que derrocha sensualidad con cada entrega nueva. Nos referimos a Dead or Alive. Vemos el nacimiento de la saga directo en una máquina de arcade, más específicamente en la arcade model 2 SEGA. Pero fue hasta noviembre de 1996 que Dead or Alive se adapta para consola en la SEGA Saturn. Su principal éxito en la consola fue sus batallas dinámicas, su estilo 3D y un pequeño detalle exagerado en el movimiento de ciertas partes del cuerpo de las luchadoras en el juego, que hacían más interesantes las entradas de las peleadoras al ring, así como los golpes y brincos. Aunque por el argumento de la historia no fue muy exitoso, tiempo después también fue adaptado para PS1, pero su éxito no fue ni parecido al del SEGA Saturn, pues se vio opacado en ese momento por Tekken 3, aunque esto no lo detuvo y logró una versión Ultimate para Xbox. Durante una ardua batalla, Ayate es herido de gravedad por otro luchador conocido como Raido, un ninja lleno de ira y sed de venganza contra la aldea que lo desterró. Kasumi, hermana de Ayate, es nombrada líder del clan Mugen Tenshin, pues Ayate no fue considerado preparado para este puesto, y aunque Kasumi debió quedarse en la aldea para cumplir con su labor, decidió escapar en búsqueda de quien lesionó a su hermano, llevándola a participar en el torneo conocido como Dead or Alive, donde salió victoriosa en la ronda final al derrotar a su némesis. Aunque la felicidad le duró poco, pues al finalizar el combate, Raido estalló en miles de pedazos de forma misteriosa y dejando a Kasumi desaparecida. Cada personaje aporta su granito de arena en la historia y su papel se revela una vez que terminas el modo arcade con cada uno. Esto es algo que ha permanecido vigente durante todas sus entregas. Una de las innovaciones de Dead or Alive comparado con otros títulos, fue el particular movimiento de pechos de las luchadoras que rompen las reglas de la gravedad. La primera versión de Dead or Alive que salió para Sega Saturn no tenía tantos detalles como la que tuvo la de PS1, pues en esta entrega se incluyen nuevos escenarios, trajes, personajes y música nueva, además de haber llegado de manera oficial a Estados Unidos y Europa. La versión de Xbox fue la primera en incluir combates online. Dead or Alive fue la salvación para evitar la quiebra de Tecmo. Existen tres tipos de artes marciales en el juego, lucha libre, tai chi y kung fu. En una de las imágenes oficiales del lanzamiento aparecen dos personajes que no llegaron a la versión final, un luchador de Thai Boxing y una misteriosa mujer. El protagonista de Ninja Gaiden Ryu Hayabusa también tiene su aparición en el juego. En la caja edición especial de Saturn existe un error, pues dice Dead or Alive. Aunque en la actualidad Sega ya no desarrolla consolas, Dead or Alive no dejó de crecer y llegar a manos de muchos jugadores logrando tener más de 20 títulos diferentes e incluso una película, que por supuesto no recomendamos. Demostrando que no solo es una franquicia de fighting, pues también ha tenido títulos deportivos y algunos que son más difíciles de explicar. Este primero de marzo llega Dead or Alive 6, lo que marca el regreso de esta saga de legendarios rebotes y curvas más allá de lo evidente. ¿Qué te parece la saga de Dead or Alive? ¿Estás esperando la nueva entrega? Cuéntanos en los comentarios. ¡Adiós!